Sí, es destacar la actitud del vecino porque realmente es lo que deberíamos hacer. O sea, ante una situación de esta en la que vemos que se está produciendo una fumigación, automáticamente hacer la denuncia para que se constate en qué situación se encuentra la persona que está haciendo la tarea, a ver si realmente está dentro de la ley. Digamos, como la ley establece que tiene que estar la empresa inscripta, la máquina inscripta, tener su habilitación anual, tanto la máquina como la empresa, el operario que esté en regla, y que tenga la receta fitosanitaria. Así que bueno, eso es lo que se constató. La policía actuó bien, muy bien, porque todos esos elementos fueron reunidos. Yo tuve la oportunidad de verlos y me tomé el trabajo de averiguar en Córdoba si el operario estaba realmente en condiciones. Y sí, también se encontraba bien, o sea, con su curso hecho, que creo que vence en el 2015. Pero no obstante, y más allá de la habilitación o todo lo correcto que pueda llegar a tener, me parece que no es lógico que te fumiguen en frente a tu casa. Y más allá de existir una receta fitosanitaria, si las condiciones, que es lo que estamos tratando de investigar, no eran las apropiadas o, digamos, como les grimía la receta fitosanitaria, bueno, es algo que hay que, digamos, averiguar. Y si no fue, digamos, el aplicador, si no fue responsable a la hora de cumplir con lo que dice la receta, habrá que tomar las medidas del caso, ¿no es cierto? No es la primera vez, como lo decíamos, y estas personas, los dueños o las personas que alquilan este campo, no hacen caso a estas reglas. Claro, no, no, algunos por ahí... Por eso te digo que está buena la actitud que tuvo el vecino, que es la que todos deberíamos tener, ¿no? O sea, no hacer, como se dice vulgarmente, la vista gorda, sino que denunciar. Denunciar y ver en qué situación se encuentra la persona que está haciendo el trabajo. Si no está correctamente como debe estar, hay que caerle con el peso de la ley.